grabando 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 aquí va Eva en el super desplomado venimos a hacer una super ferrata desde ahí abajo gigante y usted aquí asegura de una escalera muy grande y Eva tirando un desplomado extremadamente difícil según dice aquí va a llegar al paso complicado todo es desplomado va a descansar queda una grapa super lejos queda una grapa ahí arriba vamos el cambio si hace el cambio está chupado ya está Eva ha hecho el cambio sigue con el desplomado que tendrá unas 20 grapillas más o menos 20 grapillas que se le va la pierna señores pero tira tira descansa descansa arriba 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 si es que esta mujer no tiene límites ah ahí ahí eso que se ha escuchado ha sido los gritos de agonía del guerrero estás arriba un grito de agonía un grito de agonía y va para arriba se acabó se perdió muy bien y va ajar